Música Son las 9.45 de la noche aquí en San Diego Ah, está sobre el Pacífico pero no sé exactamente sobre qué área Volvió a aparecer porque a las 6.20, 6.30 lo estaba grabando Como a las 7.15 aproximado desapareció Y ahorita tengo como 5 minutos más o menos que lo estoy grabando Y ahí sigue Está detenido totalmente Y ahí sigue Y ahí sigue Y ahí sigue Y ahí sigue Y ahí sigue